A Santa Marta viajaron los deportistas que conforman el club de patinaje infantas. Muy contentos y animados se veían a deportistas y a padres de familia, iniciando esta aventura de la cual esperan regresar con muchas medallas después de tanto entrenamiento. Efectivamente vamos para el Nacional de Patinaje, que se celebrará en la ciudad de Santa Marta el día 26 y 27 de este mes. Nosotros hemos tratado de meterle unas cositas, tenemos como cuatro meses entrenándole fuerte, arduo y eso es lo que nos espera, que nos vaya súper bien. Y con lo que entrenamos esperamos que eso se nos refleje allá en esta ciudad. Compromiso de todos, pero sobre todo de los menores que dedicados en sus entrenamientos se fortalecen para lograr un puesto en el podio. Vamos a enfrentar con casi todo Colombia en escuelas. Entonces, empecemos desde el sur hasta el norte, todas las ciudades y todos los departamentos. Nosotros estamos muy agradecidos, sobre todo con los padres de familia del Club Infantas, por el apoyo incondicional con sus niños, a la Junta Directiva del Club Infantas también por su arduo desempeño y apoyo para con nosotros. Así se despidieron los del Club Patinaje Infantas, esperando regresar cargados de medallas.